En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Diputados de la 72 legislatura están a la espera del parte médico sobre la salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa, en el que informe si solicitará otra licencia temporal. Lo que no quisiéramos es que otra vez llegue el documento un día antes de que se vence el periodo para meterle presión al poder legislativo y decidir las cosas sin tener tiempo para analizar la información. Esperemos hasta el último minuto del día que se vence para poder ya sea solicitar la licencia nuevamente por el gobernador Fausto Vallejo, ahora con licencia o bien en su caso buscar alguna otra situación que se pudiera prever. El líder de la bancada del PAN advirtió que si el informe sobre la salud de Fausto Vallejo no llega a tiempo, se trabajará bajo presión para tomar una decisión tan importante para el Estado. La acción nacional se tomará el tiempo que requiera, aunque la decisión la tengan que tomar otros con otro tipo de presiones. Por su parte, el líder de los diputados priistas, Salvador Galván Infante, pidió no adelantar vísperas, pero aclaró que en caso de otra licencia del Ejecutivo, Jesús Reina podría seguir al cargo. Sí, el licenciado Jesús Reina no tiene impedimento alguno para continuar como gobernador interino, pero ya será una situación que le compete a esta legislatura, mediante dictamen de la Comisión de Gobernación, decidir si así será o no será. El 21 de julio vence la licencia de 90 días que Fausto Vallejo solicitó en el Congreso local para ausentarse de su cargo y atender su salud. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.